Eran cien ovejas Que había en el rebaño Eran cien ovejas Que amarte cuidó Pero en una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por la montaña A buscar la fuerza La encontró gimiendo Temblando de frío Ya tomó en sus brazos Curó sus heridas Y al redir volvió Música Esta misma historia Vuelve a repetirse Música Todavía hay ovejas Que en el mundo va Música Pagan por el mundo Música Sin Dios Sin Dios Sin Consuelo Música Sin Dios Sin Consuelo Sin Dios Sin Consuelo Y sin su perdón Música Música Las noventa y nueve Música Dejó en el aprisco Música Y por la montaña Música Música A buscarla fue Música La encontró gimiendo Música Temblando de frío Música Música La tomó en sus brazos Juro sus heridas Música Y al redir volvió Música 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 Música